A partir del primero de mayo iniciará en la ciudad la cobertura al 100% del servicio gratuito de escombrosero y la llegada de 3.000 contenedores que ayudarán a que la ciudad permanezca limpia y libre de riesgos en las calles. Efectivamente ha habido una muy buena respuesta por parte de los ciudadanos, por ejemplo, esta semana logramos recoger 1.000 kilogramos, es decir, 1.000 metros cúbicos de este tipo de escombros, donde en un 80% son escombros y en el resto el 20% son voluminosos. Todos los barrios de la ciudad podrán solicitar el servicio de recolección en la puerta de su casa, de hasta 15 bultos de construcción y hasta un metro cúbico de enseres, colchones y electrodomésticos. Desde el próximo también, primero de mayo, vamos a implementar un sistema de recompensas. Para los ciudadanos que nos ayuden a identificar en principio a las empresas que están pagando para botar los escombros por ahí. Esa recompensa va a ser de hasta 10 millones de pesos a las personas que nos ayuden a identificar las empresas que están pagando para tirar escombros en la ciudad. Además, la Alcaldía de Medellín aportó en varias 4.200 millones de pesos para la compra de otros 3.000 contenedores y los recursos necesarios para su mantenimiento y lavado. El alcalde también destacó la importancia de la apropiación de estos recursos y que la gente en los barrios cuide los contenedores. Solicitó a través de las Juntas de Acción Comunal se presente un informe que indique dónde poner los contenedores, además de generar articulaciones de convites en los barrios para mantener los espacios limpios. La cuestión de los contenedores para depositar la basura me han parecido muy excelentes porque le prestan un gran servicio en cuestión de las basuras. Ya están bien depositaditas. Nosotros los vecinos y los de por acá de todos estos negocios tratamos de estar pendientes de que los recicladores o personas ajenas a nosotros se lleven los contenedores de punto de los oro, tratan de robar, tratan de quitarle las llantas y las tapas. La Administración Distrital y Envarias continúan el cumplimiento de estrategias para la evolución del servicio público de aseo que ya cuenta con el servicio gratuito de escombros. Los ciudadanos podrán solicitar el servicio en la línea amiga de Envarias 604-444-5636, en el WhatsApp 304-403-7188 y la aplicación Escombro Cero. El horario para las recolecciones de 8 de la mañana a 5 de la tarde. El horario para las recolecciones de 8 de la tarde.